Hoy podemos decirle a todo el mundo que no estábamos equivocados. Nosotros siempre dijimos que mientras nos comprobaran de manera científica la verdad, con elementos de prueba, para nosotros iba a ser creíble. Y hoy, con estudios minuciosos, los forenses argentinos nos demuestran cómo el basurero de Cocula ha estado incendiado desde el 2006, 2007 hasta la fecha y que no puede ser posible que el 26 de septiembre hayan incinerado a los muchachos como pretende el procurador hacerlo creer. Como padres de familias, nosotros respaldamos la confianza y aval al equipo argentino de los que están haciendo el trabajo científico. No están haciendo un trabajo político, ellos están haciendo un trabajo científico, técnico, que están revisando todo tipo de evidencia que hay en esta investigación. No están haciendo un trabajo científico, no están haciendo un trabajo científico. No están haciendo un trabajo científico. No están haciendo un trabajo científico, es por 30 minutos. Gracias.